bueno mi gente saludos bienvenido a otro vídeo más de camando los motos por aquí su servidor helio mi amada hija y mi hijo fabián gabriela y puede escuchar el par round por fin finimos un paso el nothing aquí en aguadilla este año no vi vídeos de maryland porque no fuimos a world top tremendo evento vayan a las páginas de par fiebru y toda otra gente de media para que vean todo el contenido pero nada vamos a ver qué grabamos hoy aquí ahí tienen a fabián besoza escudería restar motoring por supuesto padre orgulloso el señor pepo besoza me acuerdo de ella cuando íbamos más jóvenes al taller de pepo cuando más pequeñita tenía el dc2 tipo r y mira ahora dónde está ella ya se conoce por guiar varios vehículos ahí verdad y par de carros más esto se está poniendo bueno aquí parte de lo que se ven los pits los que han tenido oportunidad de venir sabe verdad como el mambo aquí y y y y y y R.V. Rentals, Puerto Rico, como se han curado hoy. R.V. Rentals, Puerto Rico, que están haciendo las inspecciones. Fíjense que ven ahí, fue la mágica, Nervin Sánchez. La vida no es fácil con Nervin Sánchez. Siempre es safety. Be first. Rebe. Aweh. 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 Mira que ya me dijeron que hay un Marte Superiority contra Luis Ramos de Castro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Si eres del área de acá. Instagram. Síguenos en las redes. Instagram. Facebook. Camatoro. Motopoli. Tik Tok. Nervyn Cables en Instagram. Y Cable Performance en Facebook. Te agradecido a las personas con las que pudimos conversar allí. Conocimos al salsero Yeri Givera allí. Eso fue algo verdad. Tremendo. Dejamos la foto por ahí. Igual tuvimos varias conversaciones con varias gente verdad. Y entre ellas el señor Laluz. El señor Pepo Besoza. Gracias por el gatito. Gracias por compartir con nosotros. Y verdad. La nueva generación. Fabiana Heysing. Su hija. Y mis nenes Fabiana y Gabriela también. Pero nada mi gente. Ya saben. Cualquier cosita siempre estamos a la orden. Y éxito siempre. H교 teksterán. Serán abonacciones. Sip Ran学es en Instagram. Ahora, la verdad.